Música Acabamos de llegar que hace hace 3 días que la mamá y este bebé abandonados en el campo y hoy por la mañana nos han conseguido hablar con el pastor y el pastor, lo que ha dicho, como veis, ella está marcadísima para ir a Matabea de hecho, hemos estado antes con Sushi hemos estado en la explotación y todas las cabras estaban como ella, súper derradas, enfermas todos los cielos que sepáis con la vida de los cabras en una explotación y y bueno y la edad del pastor, pues es como que se murieran porque el cabrito, pues ya veis como tiene la pierna aparentemente está rota y le duele bastante y le duele bastante y esta súper mamá pues a pesar de estar medio muriéndose porque de verdad está de verdad va súper débil en bastante mal estado pues se ha quedado con su hijo para defender la vida de su hijo y bueno y bueno deciros que que la verdad es que estamos saturados estamos hasta arriba no tenemos que hablar de lo igual que donde los íbamos a meter porque no tenemos un espacio libre no sabías que meternos en mi casa que no sería ni la primera ni la última si no me importa de verdad pero pero un poco pedir ayuda no? porque muchas veces nos llevan casos que es que y nos hacemos cargo de casos que es que no podemos decir que no o sea yo no puedo porque me muero y yo sé que mis compañeras mis compañeros igual nos mueren de pena porque sabemos que estos animales están muertos si hubieran pasado días más ellos dos estarían muertos pero si un poco pues pues deciros que nosotros podemos ayudar al final porque son muchos gastos tanto de veterinario tanto de jorraje como ahora que ha salido muchísimo entonces pues he pedidoos eso que hay que muchas veces la gente nos escribe a ayudarnos y nosotros hacemos todo lo posible por ayudar siempre que podemos pero que sin vuestra ayuda de verdad que no podemos o sea no podemos no podemos hacer milagros y bueno presentaron los que que todavía no tienen nombre por suerte aparentemente tienen hambre están comiendo lo cual y no sé si habéis visto hasta pequeñito y bueno no sé si se ve desde allí si no grabo desde arriba como estaba ella de hecho la estaban en el campo y estaban huyendo y la he podido coger y la he cogido en brazos yo sola y pesará como unos 20 kilos es todo hueso es una cabra que es literalmente los huesos y el bueno lo podéis ver como tiene como tiene su piernecita y la cara tiene un montón de problemas de piel tiene garrapatas pero tiene la pierna rota y evidentemente pues el destino de estos animales como ya no son productivos como ya no valen para carne como ya no pueden ir al matadero pues lo que menos trabajo cuesta que es abandonarlos en el campo a que se los coman pero y bueno mientras podamos vamos a seguir ayudando aunque sea mala situación pero vamos a seguir ayudando la super mamá mi sangre de la mamá ay ay mamá 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 preciosa la mamá